No sé a vosotros, pero a mí me encanta el cambio de año. El que viene va a ser el 2020, el 2020, me parece una cifra mágica y maravillosa. Y como os digo, me encanta el cambio de año porque yo sé que es una tontería, que de un día para otro de repente cambiamos de año y punto. Pero simbólicamente es un ritual fantástico, es como pasar de lo viejo a lo nuevo, de la noche vieja al año nuevo y es como cerrar un ciclo, le doy carpetazo a estos 365 días y abro un ciclo nuevo de otros 365 días para hacer un montón de proyectos y de cosas nuevas. Entonces, como digo, a mí me encanta, me encanta este cambio de ciclo y los finales y los comienzos de año, siempre estoy como a la expectativa de qué va a pasar. En estas fechas, bueno, aparte de felicitarnos el año, lógicamente, bueno, que sea un próspero año y demás, también nos deseamos que se cumplan nuestros deseos, nuestros sueños. Y bueno, pues esto tiene una carga simbólica interesante y por un lado tiene un lado luminoso y un lado bonito, ¿no? Que es desear que se cumplan todo lo que estamos soñando, pero por otro lado tiene una carga un poco maligna, ¿vale? Tiene un lado oscuro. ¿Por qué? Porque los sueños, como tal, no se van a cumplir, ¿vale? Es decir, ¿qué es un sueño? Es algo que deseamos, es algo que anhelamos, es algo que queremos conseguir. Ahora bien, un sueño por sí mismo se consigue. Un sueño se tiene que convertir en un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Vale, pues soy Nuria Sierra de nuriasierra.com, soy lectora profesional, escritora y mi misión es ayudar también a los autores en el proceso de escritura. En este vídeo quiero contarte sobre los objetivos, qué son, y te voy a contar los cinco objetivos que yo tengo en el plano de la escritura para este año 2020. Que empieza, nada, dentro de muy, 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 muy poquito. Bien, como te decía, los sueños por sí solos no se cumplen. Son deseos, son anhelos, son algo que estamos deseando y que estamos intentando conseguir, pero se tienen que convertir en objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es una meta medible. Es algo en lo que nos enfocamos y que vamos a por ello. Es decir, un sueño, un deseo, un anhelo, sería un objetivo cuando le ponemos acción, cuando lo transformamos en algo que realmente es una meta para nosotros. ¿Vale? No sé si ha quedado claro, pero bueno, ahora con unos ejemplos lo vamos a ver. Los objetivos, lo más clásico, 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 bueno, es ponerse objetivos en diferentes áreas. Por ejemplo, hay una coach muy interesante que se llama Laura Rivas, te pondré por aquí debajo del vídeo en el blog, te pondré el enlace a uno de sus posts que tiene sobre cómo poner objetivos precisamente para el 2020. Y bueno, pues ella lo hace en diferentes áreas. Lo hace en el área profesional, lo hace en el área personal, lo hace en el área espiritual, por ejemplo, lo hace en el área de formación. Ella divide los objetivos por facetas, como por, digamos, por áreas de tu vida. Lo puedes hacer así o centrarte en un área particular. Yo, en este vídeo, te voy a contar solamente mis objetivos en el plano de la escritura. ¿Vale? Tengo objetivos a nivel personal, tengo objetivos a nivel profesional, tengo objetivos a nivel de formación, pero yo te voy a contar solamente los que tengo a nivel de escritura, que para eso está este blog, para hablar de escritura y de literatura. Y solamente te voy a hablar de esos. Pero tú los puedes enfocar en diferentes áreas. Coger y decir, bueno, yo me voy a poner estos objetivos en el área personal, en el área de formación, en el área espiritual, en el área profesional. ¿Vale? Puedes, digamos, ir haciendo listas de objetivos. ¿Cuántos objetivos son los buenos? Pues no lo sé. Los que para ti sean, digamos, abarcables. ¿Vale? Se trata de tener metas y de ponerle acción a esas metas. ¿Vale? Acordaros de lo de antes. Un sueño es un objetivo cuando le pones acción y cuando le pones una serie de pasos intermedios para llegar a conseguirlo. ¿Vale? Entonces, como te digo, yo aquí te voy a contar los objetivos que me he puesto para este año a nivel de la escritura. ¿Vale? Y te voy a contar solamente cinco. Porque solamente me he puesto cinco porque en el resto de las áreas también tengo bastantes objetivos. Con lo cual llega un momento que digo, esto es inabarcable. ¿Vale? Entonces yo te voy a contar cinco. Pero antes de eso, sí me gustaría decirte la definición clásica de objetivos que se utiliza sobre todo en el mundo del coaching. En el mundo del coaching utilizamos los objetivos que se llaman SMART. ¿Vale? S-M-A-R-T. SMART. S-M-A-R-T son las siglas en inglés de una serie de palabras que te voy a contar ahora. SMART. La S, ¿qué significa? Bueno, pues la S en inglés es específica. El objetivo tiene que ser específico. Es decir, no vale un objetivo general de voy a escribir. No, tiene que ser específico. Voy a escribir todos los días. O voy a escribir relato todos los días. Voy a escribir un capítulo de mi novela a la semana. Es decir, tiene que ser muy específico. Muy enfocado en algo muy concreto. Porque cuanto más general, al final más se va diluyendo y más se va perdiendo. ¿Vale? Entonces, que fuéramos cada vez más específicos para estar más enfocados. Entonces, S de específico. Un objetivo muy claro, muy conciso y muy acotado. ¿Bien? La siguiente letra. La M. Mensurable, ¿no? Medible. Medible. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que ser un objetivo que puedas cuantificar. Por ejemplo, si estamos hablando de escritura, pues sería voy a escribir dos párrafos durante una hora cada día. Por ejemplo. ¿Vale? Es decir, que sea medible. Por ejemplo, los objetivos profesionales. Te pongo un caso. Por ejemplo, podría ser incrementar las ventas de cursos un 50%. ¿Vale? Por ejemplo. O un objetivo podría ser espiritual también en el área espiritual y podría ser voy a meditar todos los días de 8 a 8 y media de la mañana. Por ejemplo. Eso sería específico y sería además medible porque lo podemos acotar y cuantificar. Entonces, bueno, pues ya tenemos dos letras, ¿no? S de específico. M de medible. Tenemos la A de alcanzable. Lo que os comentaba antes. No te pongas 100 objetivos si realmente puedes abarcar solamente 5 a lo mejor. ¿Vale? Entonces, no se trata de cumplirlos absolutamente todos, sino de cumplir los que sean alcanzables para ti. Por ejemplo. ¿Quiero ser astronauta? Bueno, pues yo a lo mejor a mi edad y con mi formación es bastante difícil que sea astronauta. O quiero ganar el premio Nobel. Bueno, a lo mejor en este año ganar el premio Nobel me viene un poquito grande el tema, ¿vale? Entonces, que te pongas objetivos que sean alcanzables. Que sean también, digamos, que te metan un poquito de presión, entre comillas, ¿no? Que sean aspiracionales. Que digas, uf, este objetivo me viene un pelín grande, pero voy a intentarlo, ¿no? Pero que sea alcanzable. Que esté dentro de tu nivel y te pongas objetivos totalmente irrealizables, ¿no? Entonces tenemos la S de específico, la M de medible, la E de alcanzable. Tenemos la R de relevante. Tienes que ponerte objetivos que sean relevantes para ti, que te remuevan por dentro, que te resuenen, porque si no los vas a abandonar muy rápido. Además, te recomiendo que te los pongas en orden de prioridad. O sea, el primero es el más importante, el segundo, el segundo más importante y así en esa escala, ¿vale? Pero que sean relevantes para ti, que te resuenen, que sean importantes, porque si no los vas a abandonar. Por ejemplo, si me pongo en el objetivo de cocinar todos los días, es que a mí no me gusta la cocina. Entonces es bastante probable que no llegue a conseguir ese objetivo, ¿vale? Entonces ponte un objetivo que realmente te resuene y que sea importante para ti, ¿vale? Y la última letra es la T. La T de tiempo, de temporal, de acotado en el tiempo. Es decir, un objetivo, un sueño, como decíamos, tiene que estar acotado en el tiempo para convertirse en un objetivo. Quiero escribir mi novela antes del 30 de diciembre de 2020. Y me pongo una fecha y me pongo un plazo, porque si no lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y hay mil millones de cosas más importantes cada día, ¿a que sí? Que cumplir con nuestros objetivos, por eso se van abandonando. Bueno, vamos a hacer un resumen, entonces, de los objetivos SMART. ¿Para qué? Para cumplirlos de la mejor manera posible en cada una de las facetas de nuestra vida. SMART, S de específico, que sea muy concreto. La M de medible, lo puedas medir en un porcentaje o lo puedas medir en tiempo o lo puedas medir en párrafos, por ejemplo, que has escrito. La A de alcanzable, te pongas objetivos de voy a llegar a la luna, voy a ganar el premio Nobel en tres meses, ¿vale? La R de relevante, que te resuene, que sea importante para ti porque si no lo vas a abandonar. Y la T de temporal, es decir, que te pongas un plazo y que ese plazo intentes cumplirlo a la medida de lo posible, ¿vale? Para que no lo vayas dejando y el día a día te vaya comiendo esos objetivos. Con estos objetivos SMART que te plantees, como te decía, también importante que los vayas categorizando, que te pongas el primero, el más importante para ti y luego el resto, ¿vale? No te pongas muchos tampoco, no te agobies, que hay muchas cosas en la vida que hacer. Entonces, bueno, pues ponte los justos y necesarios en cada área de tu vida. Y luego otra cosa muy importante que ya la he comentado también en algunos otros vídeos es los objetivos son interesantes en la medida en que tú te comprometas con ellos públicamente, ¿vale? Es decir, cuanto más te comprometes con ellos públicamente, más los dices, cuando digo públicamente no es que salgas a la calle a gritarlos, ¿vale? Me refiero, se lo cuentes a tu pareja, se lo cuentes a tus amigos, se lo cuentes a tu familia, se lo cuentes a alguien o lo dejes por escrito, escrito a ti mismo, mejor si se lo das a otra persona, ¿vale? Para que haga de testigo, para que haga de juez de esos objetivos, cuanto más te comprometas con ellos públicamente, más los vas a cumplir, ¿vale? Entonces, yo por eso te quiero contar, ¿vale? Los cinco objetivos que me he puesto en la escritura este año. ¿Para qué? Para comprometerme entre nosotros, ¿vale? Y para que seáis como mis jueces y mis testigos también de, bueno, pues de estos compromisos que me he puesto este año y que hay que cumplir sí o sí, porque son los objetivos de 2020. Entonces, os voy a contar solamente los cinco en la escritura, ¿vale? Como digo, tengo más en otras áreas, pero os voy a contar solamente los cinco relevantes en la escritura. Bueno, el primero, me he puesto a escribir una hora al día en proyectos personales. ¿Por qué? Porque escribo mucho por mi trabajo, tengo que escribir muchos informes y demás, pero voy dejando y abandonando mis proyectos personales. Entonces, escribir una hora al día en proyectos personales. Este es un reto, de verdad, para mí, sacar una hora al día todos los días para escribir sobre mis proyectos personales. Cuando digo proyectos personales, digo la novela y digo los relatos, ¿vale? Entonces... Compromiso número uno. Segundo, terminar la segunda parte de La mujer que vendía el tiempo, de la novela breve que escribí hace dos años, el 30 de diciembre de 2020. O sea, me he puesto un plazo largo de un año. Intentaré no dejarlo para el final, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que está comenzada, pero lo he ido abandonando por el día a día. Entonces, volver a centrarme en la segunda parte de la novela. Tercer objetivo, leer dos libros al mes que me apetezcan. ¿Por qué? Porque leo muchísimo, muchísimo, muchísimo por mi trabajo de lectora profesional. Leo un montón, pero normalmente no leo cosas que yo leería. Es decir, leo para editoriales o leo para autores que, bueno, pues que llegan a mi página web. También leo para agencias literarias. Pero normalmente no leo lo que a mí realmente me gustaría. Entonces, me he puesto de objetivo que, además de todo lo que leo por trabajo, voy a leer dos libros realmente que me apetezcan y que realmente vayan conmigo, ¿vale? También es un reto importante porque yo os digo que leo mucho, 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 ¿vale? Cuarto objetivo, leer poesía. Tengo la poesía totalmente abandonada y de repente me ha surgido la necesidad de leer poesía. Simple y llanamente por leer poesía. No tengo ningún objetivo asociado a este objetivo. Simplemente leer poesía. Y, bueno, voy a empezar, como quiero que este objetivo sea relevante y que sea acotado en el tiempo, ¿no? Me los voy a leer, de momento, dos que ya tengo cerrados, que me ha recomendado mi buen amigo, gran escritor y gran lector, Eduardo Cruz Tillona. Y me ha recomendado a Benjamín Prado y a Luis García Montero, que os lo recomiendo también a vosotros. De momento voy a empezar por ahí porque tengo la poesía tan abandonada que voy a empezar por esos dos autores. Y el cinco objetivo, presentarme a un concurso de relatos al mes. Esto también es un objetivo duro, ¿vale? Porque se supone escribir mínimo un relato al mes, medio decente, corregirlo, revisarlo y mandarlo a un concurso. Os digo que es un objetivo también bastante, bastante... Digo que me toca, o sea, que me produce como un poco de miedito y un poquito de vértigo. Pero, bueno, ahí van mis cinco objetivos para este 2020 en el plano de la escritura. Yo os animo de verdad a que os pongáis objetivos para este nuevo año. Es muy revelador, además, comprometerse con ellos, como os digo, públicamente. Y, bueno, pues ahí están, ahí están para cumplirlos y ahí están sobre todo para animaros y para motivaros a seguir escribiendo y a seguir en el mundo de la literatura que, como ya sabéis, es una de mis misiones fundamentales, ¿no? El motivar y el, bueno, pues el daros pautas para poder continuar escribiendo. Y ahora sí, hasta aquí el último vídeo de 2019. Espero que este 2020 se cumplan todos vuestros objetivos, ¿vale? Que os pongáis objetivos alcanzables, medibles, relevantes y, sobre todo, que seáis muy, muy felices, que de eso se trata esta vida y que sigáis escribiendo. Bueno, y muchísimas gracias por el vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, manos para arriba en YouTube. Me encantará que lo compartas con quien creas que le pueda interesar y nos vemos en 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!